¡Jope! ¿Qué te pasa ahora? Nada, que es muy difícil, mamá. ¿Difícil? Pero si tienes toda la información ahí. Si te hubiera tocado como a mí, que tenía que ir a la biblioteca que estaba a cinco cuadras de mi casa y tenía que coger una enciclopedia de 56 kilos para buscar la información que a lo mejor luego ni me servía y el peligro en la calle mientras volvía, ¿tú sabes? Dime. Mamá, ¿a que no adivinas dónde estoy? Ahora no puedo hablar, llámame luego, ¿vale? No puedo, solo tengo derecho a una llamada. Eh, no me importa, 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 no ¿Dónde? Déjala ahí, déjala ahí, encima de la silla. A ver cómo queda. ¿Aquí? Ahí, ahí, sí, sí, sí. No me gusta. Vamos a cambiarla a ese lado mejor. Muévela con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Prueba ahí, en el suelo. Aquí mejor. Ahí sí. Vale. No, ¿eh? Creo que mejor la vamos a cambiar encima de la cómoda. Claro, no te preocupes, que no cansa. Sí, mejor, porque así está más alta. ¿Ves probando? A ver. Vale, ahí genial, ahí genial. Un poquitín más arriba. Aquí bien ya. Ahí, ahí perfecta. Espera, ¿sabes qué? No me convence. Mejor dejarla donde estaba, que para tenerlo así ha sido una mala idea. Una mala idea. Hola. Hola, mamá. Ah, mira. Te he comprado huesitos superchoc. Pero no se lo digas a tu hermano, ¿eh? ¡Eh! Yo también quiero. No, me las ha comprado mamá para mí. Ahí, de verdad, deja a tu hermano. Se lo he comprado a él. Mañana te compro algo a ti. No es justo, mamá. Compartir en una familia es fundamental. Es superimportante para crear familia. Bueno, vale, vale, vale. Comparte con tu hermano aunque sea uno, por favor. Sé generoso. Sé generoso. Sé generoso. Toma. Hola. Ay, hijo, ¿cómo te ha ido el examen? Mamá, muy pocos han aprobado. ¿Y tú has aprobado? La más inteligente ha sacado un 6. ¿Has aprobado o no? Es que no daba tiempo a terminarlo, ¿sabes? ¿Sí o no? Yo creo que el profesor me tiene manía. ¿Eh? Mamá, no. Soy como tú. Soy como tú. Tú eres igual. Tú eres igual. Todos lo pueden comprobar. ¿Tú qué? Todo el día el ordenador, ¿no? Mamá, llevo 10 minutos. ¿Cómo no tienes otra cosa que hacer? Claro, luego suspendemos 5. Anda, tira para tu cuarto. ¿Quién te ha abierto la puerta? Cariño, ha venido el técnico. Venga, el wifi. Ay, mamá. ¿Qué haces? Jugando a un juego, mamá. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando? Solo llevo dos horas. Bueno, vale, pues dos horitas más y a dormir, ¿eh? Vale. Mamá. Dime. ¿Tú tienes un hijo favorito? No, cariño, yo os quiero a todos por igual. ¿Seguro? Claro que sí. Anda, llama a tus hermanos y diles que la comida está lista. Cojan el móvil. Vale. Mamá. ¿Qué? Tengo hambre. Ah, pues tómate las lentejas que han sobrado de la comida. Pero es que no me apetece lentejas. Pues entonces no tienes hambre. ¿Dónde tienes la tarea? ¿Te has dejado el sándwich? ¿Te has dejado el sándwich? Luego no me digas que tienes hambre. Te lo vas a tomar para cenar. ¿Dónde tienes el lápiz? Pero si te he comprado mil lápices. Busca un lápiz. Es que yo compro las cosas para nada. Claro, como no lo pagas tú, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No estarás fumando, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres esto? Mira, como me entere que fumas... 40 con 2. Ay, de verdad. Voy a terminar de organizar esto. Recojo a los niños. Y luego me sentaré un ratito. Escúchame lo que te digo. Cuidad de vuestra madre. Os dejo todo lo que tengo en herencia. Pero si son todo deudas, papá. Te jodes. Eh, cariño. Dime. Por favor, pásame el bolso que necesito comprar una cosa online. Aquí tienes, mamá. Ay, gracias. ¿Qué haces? Voy a tirar esto, mamá, que está caducado. A ver, dame. ¿Caducado, dices? Caducó hace dos semanas. Pero si esto está bueno. Esto se puede comer. ¿Seguro, mamá? Claro que sí. Cómete lo que no pasa nada, hombre. Dios mío, señor Faraday. Tengo guayas y dijeron, padre. Hijo. ¿Qué? Tienes clase. Ya lo sé, madre. Yo siempre he sido un caballero. Tienes clase a las siete. Y llegas tarde. ¡Ay, joder! Buenas. Buenas. Agente Johnson. De homicidios. ¿Qué ha pasado aquí? Barón. De unos veinticinco años. Su madre le ha pegado seis chanclazos por la espalda por pisar lo fregado. ¿Y la madre? Ahí está. ¿No la han detenido? No. El suelo sigue mojado. Pero vamos a ver. ¿Pero tú qué estás haciendo? Estoy de vacaciones, mamá. ¿Pero qué vacaciones? Sí, de vacaciones. En la isla. ¿Me vas a pegar, no? Hijo. Sí, mamá. Mira, acabo de encontrar una foto del abuelo. ¡Hala! ¿A que era guapo? ¡Era súper guapo! ¡Hijos! Sí, mamá. Mirad, acabo de encontrar un vídeo del abuelo. Mirad qué guapo. Mirad qué guapo. ¡Viva! ¡Guapo! ¡Hijo! ¡Segundo aviso! ¡Pero vamos a ver! ¡Que yo te llevo ya! ¡No te escucho! ¿Eso qué ha sido? ¡Pero si yo no llevo la sudadera! ¡Si es que activo eres tonto! ¡No mamá! ¡Cariño! ¡Dime mamá! Por favor baja un momento a la tienda y cómprame el... El... Uy, espera un minuto porque esto no se conecta. ¡¿Qué mamá?! ¡Ay perdona! Que bajes un minuto a la tienda y compres el... El... ¡Uy! ¿Otra vez? ¿Se ha apagado? ¡Mamá! ¡Ay! El... ¡Ay tengo que llamar a... ¡Jopé mamá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!